Hay poder en el nombre del Señor En el campamento del Señor hay gozo Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá Porque es Rey de Reyes, Señor de señores Es el león de la tribu de Judá Porque es Rey de Reyes, Señor de señores Es el león de la tribu de Judá ¡Gózate! ¡El Señor te imparte gozo esta noche! ¡Gózate! Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá Porque es Rey de Reyes, Señor de señores Es el león de la tribu de Judá Hoy es Rey de Reyes, Señor de señores Es el león de la tribu de Judá Grand y poderoso Es el león de Judá Grand y poderoso Grand y poderoso Es el león de Pudas ¡Poderoso! ¡Grand y Poderoso! 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 ¡Es el león de Pudas! ¡Grand y Poderoso! ¡Grand y Poderoso! ¡Grand y Poderoso! ¡Es el león de Pudas! ¡Grand y Poderoso! ¡Grand y Poderoso! ¡Grand y Poderoso! Gracias.